El Fumete Garipenias Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar Tu risa es una rima de alegres notas Se mueven tus cabellos cual hongas el alma Tu cuerpo es una copia de Venus De cifere que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la original pureza Por eso es tu belleza de un místico cantor Perfume de Garipenias Tiene tu boca Perfume de Garipenias Perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus De ciferes que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la original pureza Por eso es tu belleza de un místico cantor Perfume de Garipenias Tiene tu boca Perfume de Garipenias Perfume de Garipenias Perfume del amor Perfume de leur amor Música